Yo te hago una publicidad, no me tienes que contratar dentro de la empresa a Iguanense 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 A Scarcha Company, por eso hay Scarcha Company Por si no saben inglés, Company quiere decir compañía Ah, honesta O sea, honesta, me estás engañando En serio, y esta vez no es mentira Honesta Esta vez no es mentira ¡Gracias!